¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y está alguien vivo aquí. ¿Quién está alguien con la vida? ¿Estáis que Dios Dios? ¿Debería? ¿Debería por un Konoha. Tú dándole Jesús. Tú dándole Jesús. Quoio. Tú dándole. Salud el rey que es roida. Salud el rey que es roida. Salud el rey que es vira. Te bendiga. 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 Te bendiga paumas. Est-ce que quelqu'un a un joie ce matin? Est-ce que quelqu'un a un joie ce matin? Je ne vois pas ta joie. Alléluia. 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 Je ne vois pas ta joie. Amen. Est-ce que tu veux te rejouir en le Dieu de ton souverain? Amen. Je veux me rejouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me rejouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me rejouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me rejouir en le Dieu de mon salut. ¡Oh, Jesús m'en va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ape, ape, ape Jesuapé Ape, ape, ape Jesuapé Ape, ape, ape Jesuapé ¡Gracias! 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 Aleluya! ¡Gloie a Jesús! ¡Gloie a Jesús! ¡Gloie a el ressuscité! ¡Gloie a los pecadores! ¡Gloie a los líderes de la tierra de Judas! ¡Gloie a quien se aclame Jesús! ¡Gloie a Jesús! ¡Gloie a Jesús! Aleluya! La palabra de Dios declara en Philippiens 4 Le verset 4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Amen La volonté du Seigneur C'est que nous nous réjouissons toujours Parce que au ciel C'est ce que nous allons faire De jour comme de nuit nous allons nous réjouir Amen Gloire a Jésus Aleluya Bien amé Nous sommes venus à un moment Où le Seigneur va te parler Gloire a Jésus Tu vas élever la voix Et te recommander les mains du Seigneur Tu vas prier Tu vas dire au Seigneur Jésus Que ton esprit Que ton esprit Sois connecté à ce qui va se faire en ce lieu Amen Que tout ce qui est distraction Que tout ce qui est sommeil Sois chassé Et que tu sois concentré Afin de ne rien manquer de ce que tu vas recevoir Pris au nom de Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Seigneur Que ton esprit Que ton esprit Sois connecté à ce qui va se faire Seigneur Jésus Seigneur tu as dit que tout esprit Est inspiré Pour instruire Pour représenter Pour corriger Seigneur nous savons que tu peux le faire dans notre vie Seigneur Que ton esprit Qui va les empêcher De recevoir ce que tu as Seigneur que cela soit chassé Seigneur lève Que ton esprit Que ton esprit Que ton esprit Que ton esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ nous avons prié Sous tes acclamations Sous tes acclamations Au Seigneur Jésus Allez Saint Jésus uk das Alléluia Nous envoléons en François Alléluia 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 ¿Alguien puede hacer el dolor? ¿Alguien puede hacer el dolor? ¿Alguien puede hacer el dolor? Aleluya No, no es así ¿Alguien? Sabes, cuando los niños de Dios sonidos en un momento que se puede ver Los niños sonidos como la luz Amén. Cuando la luz viene de algún lugar, ¿qué hace la luz? La luz no empieza a aclarar. Los que están en el negro, no empezan a ver la luz. ¿Qué hacen? Ellos van a aclarar y van a correr de la luz. Hasta que ver la luz. ¿Cuántas de la luz? ¿Qué es lo que viene a Jesús? Que Jesús est né. Les gens disent que te pulle rien. Qu'en dis rien, c'est comme si Jesús est né au Bénéz. Les gens ont vu la toile de Jesús. Alléluia. Ils ont vu cette lumière. Ils ont fait quelques semaines de route. Je venais là où Jesús est né. Tellement qu'ils étaient enjoués, ils ont fait du cadeau, des prix. Alléluia. Elles ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des juifs. C'est des astrologues. Des magiciens. Qui ont vu. Parce que leur pouvoir là. Ils disent ça de la lune. Ils disent ça des étoiles. Mais il y a une étoile là. Qui a été passée la étoile. Qui a été passée la divinité. C'est pour ça la divinité là. Elle veut s'écliner devant Jésus. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu ne peux pas acclamer. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer. Toujours. C'est la prime de moi. Pour Jésus. La prime de moi. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Alléluia. Que le Seigneur Jésus bénisse un peu. Appétitif. En ce cas-là. Tu peux acclamer. En ce cas-là. Très éternel. Dieu vivant. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te dis infiniment. Papa. Nous ne pouvons pas mettre la mèche de coeur. Et dire que nous allons venir ici. C'est-à-dire que nous nous avons envoyé sur le terrain. Afin d'afferminer ton cœur. Afin de fortifier ton église. Et de révéler ta volonté. Seigneur. Nous te prions. C'est-esprit. Toi qui as sauvé chacun de nous. Toi qui apparaît à chacun de nous. Aussi petit que grand. Tu nous as convaincu. Que c'est la vérité ici. Et ils sont là. Et nous sommes là. C'est-esprit. Je te prie. Que ta parole. Qui est vie. Que ta parole. Qui est la lumière. Oh. Commence pas. Opérer dans la vie. Pendant que la prédication. Ce sont des données. Je te prie maintenant. Que tout ce qui est esprit méchant. Tout ce qui est oiseau. Envoyer sur le lieu. Pour enlever tout ce qui soit semé. Soit foudroyé. Je te prie maintenant. Que nous ne pouvons pas faire ce lieu. Que nous ne pouvons pas faire ce qu'il y a. Seigneur Jésus. Pendant que nous parlons de ce peuple. Mais je te prie. Que ça retentisse dans les ténèbres. Que ça retentisse dans les prisons. Que ça retentisse dans les hôpitaux. Partout des enfants se trouvent en ce lieu. Je prie papa. Que tes paroles prennent le désespoir. Et les guérissent. Et les ramènent à la lumière. Prérité l'aide de Jean. Merci. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Je salue encore le peuple de Dieu. Ici présent sur ma terre. Alléluia. Je ne suis jamais venu ici. Mais quelque chose s'est passé. Je n'ai rien dit à personne dans le vécu. Et quand on est venu. On cherchait en fait. Ardeni. Dans ce lieu. Et arrivé sous la grande voie. Maman Saraba dit que l'église est à côté. De la maison à étage. Et maman tu es encore. Et nous elle est étage. En même temps. J'ai repéré l'église. Dans mon coeur. Et quand on est venu. Quand on est venu là. En même temps. Mon esprit a dit que c'est l'église. Mais quand il est allé toujours. J'étais toujours. Parce que j'avais vu une lumière bleue. Une lumière bleue. Alléluia. J'avais vu une lumière bleue ici. Qui s'envoie le ciel. Amen. Ici. C'est l'ambassade du ciel. Sur la terre. Alléluia. Bravo. Le Seigneur dit. Ici. C'est l'ambassade du ciel. Sur la terre. Et vous êtes l'ambassadeur. Alléluia. Dans une ambassadeur. On rencontre qui? L'ambassadeur. Et les ambassadeurs. Jésus. Ça veut dire que nous portons le message. Donc je suis très heureux. D'être là parmi vous sur ma terre. Et je bénis le Seigneur pour la vie. Des serviteurs de Dieu. Le serviteur Clément. Le serviteur Paul. Pour vous. Et ce que je suis Daniel. Toutes les sévères. Il leur dit. Amen. Qui vraiment. On prie l'accueil. Ils n'ont pas relâché. Ils n'ont pas regardé. La quantité. Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont plutôt préféré. La quantité. Ils n'ont pas regardé. Le Seigneur dit. Autant de nous. Tous sont appelés. Amen. Charmé. On n'a. Le sang de Jésus. Il a appris pour tout le monde. Et au monde. Christophe. Que ce soit un musulman. Et ni. Que ce soit un vodou non. Et ni. Vodou non. Que ce soit un païen. Et ni. Dimac. Où les potes qui sont. Mais des. Le sang de Jésus. Il a appris pour tout le monde. Et. Le sang de Jésus. Elle est là. Et Christophe. Elle est non. Alors le sang. Je ne vais pas te chercher. Mais c'est toi qui va te rapprocher. Alléluia. C'est toi qui va te rapprocher. Et où est un coucou. Pour être suivi. Et il a appris pour le temps. Amen. C'est pourquoi le sang appelle. Il y a combien de personnes vont répondre à elle-même ? Amen. Si c'était une assemblée. Et comment. Tout le monde. Pour chacun de venir comme il veut. Il me l'a avalé tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'il se russera. Il me l'a avalé tout le monde. On se débande. Alors qu'il y a des banques. Alléluia. C'est parce qu'il y a un système de contrôle. Donc il y a des qualités. Il y a des qualités. Mais vous êtes là. On voit ça comme une contrainte. Et mais nous ne nous jamais tire. D'autres voient comme une loi. Et à mon question. Mais pourtant quand vous sortez là. Quand vous roulez sur la voie là. Il y a le feu. Et. Quand vous faites ça. Ça l'une là. Mais comment. Quelqu'un a voulu vous arrêter. Il m'a voulu t'éteindre. Mais il y a d'autres voies là. Quelqu'un a voulu vous arrêter. Mais il n'y a pas. Non non mais il me le t'éteint. Bon. Mais qu'est-ce que ça dit des choses de Dieu. On dit non. On est libre. Merci on est libre. Alors maintenant. Pour nous, on est sur la voie. Merci à tout. Merci à tout. Merci à tout. Amén. ¿Qué es lo que nos dicen? Y venimos de todo lo que vemos Y venimos de todo lo que vemos Y en eso no hay confusión Si tienes un poco te dicen que no somos coincidos No es eso lo hace que yo veo Y hay algo que yo veo que es más claro que lo que yo veo Y el carité del cuerpo Y él le ve pide con tío Y el carité Yo puedo bien entretenir ese cuerpo Y hay algo que se quiera La primera vez que yo Y a una vez que yo ¿Van a vu cómo son bizarre sonjez? ¡Muchas gracias! ¡Ahora, gracias! ¡Ahora, en vos entraños el visaje! ¡Ahora, a tuyos, eso! Todo lo que hay en su cielo no tiene un no tiene un todo lo que pasa en su estado no tiene un muro entonces el cuerpo va morir ¡Ahora! Este cuerpo no tiene que pasar lo que pasa pero hay otro cuerpo que se llama el cuerpo glorioso quien nos sirve es que nos sirvees esto podría decir que no hay que vivir por mi cuerpo no hay que vivir por mi espíritu si yo soy malo en el cuerpo ¿est que mi cuerpo es malo? no hay que vivir por mi espíritu ¿que ya no hay que vivir por mi corazón? pero tenemos que vivir por mi espíritu porque si vos yerdos ¿no? no se llame en el alma espiritualmente tua prosperidad las bendiciones nos soñan Allezuiya entonces la soñan que nos traversan en el cor está tan mal si sufronte, viene para desir el corpito porque que nos soñan que nos atravesa n'aimés que Tereza que Jesús no se vea el morir ¿Puedes hacer eso? ¿No? 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 No, pero nunca. Entonces, yo quería que le atiré a la atención sobre algo. ¿Puede que no vean lo que derranca tu cuerpo? ¿No vean lo que no vean lo que no vean? ¿Van a la salvación? 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 Oración que nosotros. Doce forma y nosotras. Toma. ¿Tú? Se dice. Así como un... Y después el Señor nos haces como un pite. ¡Sí! Se dice. ¿Qué es lo que hace? Si, si, si. Bien, bien. En realidad, el Señor nos haces todas las experiencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo te hacen? sídney sídney es la capital de pey tu es la capital del rey de dios sídney tú has salvado tú has dicho no eso quiere ser salvado Jesús es salvado eso quiere ser salvado qué te va decir qué te va decir qué te va decir yo soy salvado tú has dicho yo soy salvado ok es una expresión quién va decir quién va decir quién va decir yo soy salvado yo soy salvado ¿sabes de qué? yo soy salvado 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 ¿sabes de qué? 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 Entonces, hemos dicho, el pez, Jesús! ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me fui salvada, ya conducen. Cambio a varios funes ANGLE de un sufrimiento, differentkke suddenlyangen águil ¡Hallelujah! Explicos que yo soy libio de muchos demãos pir91 Explicos que yo estoy de la Dad Balanza 2007 Suitto soy every manary lleno sobre nuestro pueblo en mi pueblo con интерес Tä en alto nuestra vida y la familia y vamos a Source y le reforz Y meilleure felicidad existe y ésta Amén lo dijo Uh,ск幹. No olvides ser racionista que se dice el trombone ha. Lo que asíede es el mundo. Mira que detrás está apasionado. No recuerdo el amigo. es Como te ha, mirá que te estás y�� me cuidas. No te vas a comer. No te vas a meter a dar recursos. Tendré una buena, nos vemos. como los monedores están en el jardín y están en el mundo ¡Aleluya! Y eso es lo que nos aceptamos todos los días y todos los robinones yo soy malado yo sé que eso no va yo sé que hay un demon yo sé que mañana en el pueblo me combate yo sé que soy asociéndolo ¡Hey! No puedo salvar como el diablo combate los hijos de Dios Este es el Señor Independiente se dice ¿Vas a en verdad? ¿Vas a aceptado Dios? ¿Vas a aceptado Dios? ¿Vas a aceptado Dios? Si queréis ¿Vas a aceptado Jesús? ¿Vas a aceptado Jesús? ¿Vas a aceptado el cual se llama Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿S species? ¿Papá Jesús es quién? ¿Puedes nos ayudarles ¿Papá Jesús? ¿Papá Jesús es Jesús? Miseración Jesús Miseración Noto al Dios Noso Señor La Anta En opinión Ok Dus que Jesús es el nombre de nuestros hijos Se crámen Si tengo 2 respuestas diferentes ¿Quién Jesús? J Engang ¿Quién Jesús? Mesmo ¿Qué es lo que nos ayudan a la vida? Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro salvador Jesús es nuestro salvador ¿Puede mi consejo? ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Père ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque yo soy salvador El que envió a Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Para de quién? Jesús es Dios ¿Para de quién le dijo Chaos? Aleluya Jesús es nuestro Père Jesús viene a sufrir su frío ¿Está que usted es capaz de mirar el cielo? ¿Está bien? ¿Puedes mirar el cielo? ¿Puedes mirar el cielo? ¿Sabes dónde termina el cielo? ¿Está bien? ¿Sabes eso? ¿No? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto cómo el cielo es grande? ¿Tú has visto cómo la tierra es grande? ¿Tú has visto la luz que se va a la tierra? ¿Tú has visto la tierra es arca는지 no? ¿Tú has visto la tierra es arrancó la vida? Será que es la tierra que se 세 conoce el cielo ¿Tú huy de flames? ¿Tú has visto que se nos ponen esas cosas? ¿Puedes mirar el cielo? Sí, todo es que estos son que nosumbres llan ¿Ymás no? ¿Yle hay que que se ve la tierra? La tierra no puede ganar. Pero es muy bueno. La tierra no puede ganar. Pero los señores no pueden ganar. Deseo que es un 3. ¿Y tú vas a ir? ¿Y tú vas a ir? ¿Y tú vas a ir? ¿Tú eres tan vasto, tan fuerte, tan fuerte? ¿Puedes aclarar Señor? ¡Aleluya! La cosa que me voy a hacer es que el diablo es trupe el timbre. ¡Es eso el amor de Dios! El chrétien es lo que debemos comprender de Dios. Es el que Jesús envuelve. La verdad es que el que envuelve es más grande que el que está en el mundo. ¿Esto es el amor de Dios? ¿Esto es el amor de Dios? ¡Ele, no, no, no! ¡Manifesté la fe! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Vamos семimos externally a tus amigos! La salvación es tan alegría que nuestra experiencia es más gliada. OUR VALANZ y a las batallas. ¡¡Que no se fortificaba! En mi niño entonces a muchos de ellos. ¡Que no se fortifique, entonces a todavía hacer viviente con la iglesia ¡ ¡Va a ser fiel! ¡Para a diezéb drilling a los hechos de la persona! ¡Va a ser conocido aquí como el de Dios! ¡Je voy a la verdad! Dile acerca de las acciones y estamos allí de nuestras vid Squidvers. Uno mente un prendra a nosotros casi a age 10 Je suis de la vérité Je suis de la vérité Je suis de la vérité Je suis sur la poche en la Jésus Christ est ici Y a son pistolet là Amen Que le soit vous bénisse Le message de ce matin C'est juste une introduction Le message est tiré de ce qui s'est passé avec la femme samaritaine C'est l'histoire de la femme samaritaine et de notre Seigneur L'Abbé va nous dire quelque chose J'en parle de Jean 4 Jésus Jésus a nous donné sur la route Il va acheter Et il est revenu dans un pays qu'on appelle Samaritaine Dans le cas de Samaritaine Samaritaine C'est la question de Jean 4 Jean Si vous allez chercher l'histoire de Samaritaine 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 Jésus Samaritaine Samaritaine Jésus A Jésus A Jolm Jésus A Jésus como dice Jérusalem, dice que es la ciudad del gran reino cuando dice Jérusalem, dice que es el templo de Dios, la demeure de Dios entonces, Samaria es la posibilidad de Jérusalem y Samaria es el templo, dice que es el templo de Dios Y Dios va a poner paz en el templo de Dios no, tú tienes eso, todo eso Samaria es la capital de San Israére y Jesús va a meter pie en el templo de Dios y hay algo que pasa en Dios Jesús va a tener tuve y Jesús va a tener tuve ¿Sabes que cuando hay sofr, qué es eso en realidad? No hay, no, si lo ha en realidad. ¿Cómo es que si? ¿Quieres boas de agua? ¿O qué? Si lo ha en realidad, ¿no? Cuando hay sofr, ¿no? Entonces, si lo ha en realidad, ¿no? Jesús, con esa sofr, ¿no? Y es su chico y allí. Y curiosidad, Jesús va a encontrar un puz. Y ya un puz. Un puz. Un puz. ¿Qué es lo que hay? ¿De la luz? Número, ¿qué es lo que se puede ver? ¿De lo que no se puede ver? ¿De lo que no se puede ver? Así que, lo que a la mujer, lo que no se puede ver, pero desde el interior, hay una mujer, no se puede ver con sus noms directamente, pero la mujer con una mujer samarita, en esa mujer de Samaria, Los habitantes de la Samaria se llamaban Samaritaes Pero tú sabes que la Samaria se llama Samaria La historia se passaba en plenitud Entonces el sol y quedó en sénita y le soleil Trapé fort Entonces la salida está montada y debe tener soif Yishikorobak tchole Para Jesús Y es así que Jesús va recordar la palabra No es que Jesús ¡Ah! En las reglas de la ley Y no hay amor entre Dios y las idones Y el Evangelio Y el Evangelio El Evangelio Y el Evangelio Y el Evangelio Y el Evangelio Entonces, no puede haber que haya ninguna relación entre un judío y un samaritano. Entonces, la mujer está en el edificio. ¿Sabes cómo te vas a encontrado un féticheur? Aleluya. Y tú vas a le demander un servicio. Y yo, a bión, dice que tú vas a hacer un concurso que con comenzar a la pareja. Y de hecho, le en el Edificio se rlara la forma en la vida. Por ejemplo, quiero enseñar, ve, ¿a qué? ¿Pero hacer la gente con el y al edificio? No, no, no. No hay gente que no te noticen, ¿ Kansas? Sí. ¿Ole que no, él, 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 él él, 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 él. No, el pey no puede venir a pedir servicio. No, es más que yo que te voy a pedir servicio. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, es la misma historia que se produce. Y el Señor va a engagerar entre Jesús y la mujer. Y el Señor va a engagerar. 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 No, el Señor va a engagerar. Todaño, glen arrow. maintenance es lo granos, Venduv faisait Jesucristo. Todos los savariétos. ¿Todo REM? Tened bien a un europeu! No, no, no! No, no, no. El Señor va a engagerar. Con Señor va a engagerar. ¿Tño a engagerar entre Jesús? Je es king, sí. Et los opportunities entre justos y magros. la religión la religión la religión es que el hombre acceder a Dios que el hombre la construcción de Babel él me dijo que vamos a montar el yo y se mette en place el sistema de religión en la religión y lo que Dios va a hacer Dios va a les confón arrête que Dios es que Dios te está enviado esa proyección es que Dios es que Dios va a la serenidad Hebereich André André esta mentalidad si tu sabes si tu pudiera saber arreglar esta persona tu seras la primera persona que te demanda de lo y el discurso va cambiar la persona que te demanda de lo la persona a quien te demanda de lo devient la persona que te demanda de lo se puede que te demanda de lo no es que te demanda de lo tiene que hacer no 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 en el y la persona que te demanda de lo ella no 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 y el decirles que tú te demanden de lo es que tú es que jesú lo dice tú te manda de lo los que te mandan y ¿tienes que la 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 Alleluia Y me gusta el discrecio Y si te lo dirai Y si te lo dirai Je sais que Jesus va te revelar Y si te lo dirai Y llame tu maria Yo a su nom Tu te dirai que le mas te lo dirai No, yo a su nom Y a qui tu maria? C'est Jesus es tu maria? Hey! ¿Eso es tu maria? ¿Estamos bien acclamados por la vida? El Señor de Jesús Jesús le dice, llame tu maria El maria es el Señor a quien se sienta a sometido al sol el Señor a quien se sienta a quien se sienta llame tu maria es el Señor que ven su ti, llame tu maria llame tu maria llame Jesús yo de Dios al salir si tu maria es esa porque el señor en quien se sienta al salir por el señor que se sienta el señor que si je mesma Espéré in los calles que ministerian porque desde que le� es la ,AP listening nunca ha visto nada позволяют pero había des Burnettos y cuando한� Franz y van a suceder donde estudiar cualquiersta la iglesia y siempre le dijo así haber₴ no 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 lo dijo porque usted dice que hay muchas personas que no tienen algo en la vida pero eso nos conviene y va y lo que hay y hay una fulsa de las personas que se han vuelve y va y lo que hay y Jesús va a decir algo en el versículo francés y va a la palabra el versículo francés el versículo francés el versículo francés hallelujah el versículo francés Jean 4, verset 35. Amen. No diga que hay cuatro meses hasta la moción. Aquí, lo digo, levantar los ojos y mirar los cantos que ya blanchizan por la moción. Amen. El tema de este mañana es, aquí, lo digo, levantar los ojos y mirar los cantos. Y el tema de mi, lo digo, que ya blanchizan por la moción. ¿No había visto? Esta invitación que el Señor ha adentrado a todos los que estaban ahí. Él ha dicho, levantar los ojos y mirar los ojos. ¡Ajá, levantar los ojos! ¡Saltar, levantar todos los cantos! ¡Ajá, levantar todos los cantos! Se van a pasar, es un día de noche. Les gens sont malades, les gens sont perdus, les gens ont besoin de Dieu! Les gens ont besoin de Jésus! Les gens ont besoin de la lumière! Ce quartier, cette vie a besoin de la lumière! A besoin de Jésus! y en su video que no el diyo que que y es su es el santo, es el diyo, regate y en un momento no puede ver, no puede ver regatez vos menores y le veis, regate les champs, regate la vía, regate, regate regate la vía el momento de moinar el momento de sonar la trompad el momento de ir a buscar la gran madre de Bénice ya igualmente hay bien que tu vienes se ue El Espíritu es un granero No es un granero No es un granero que te viene solo El Espíritu es un granero Sin embargo, la mujer estaba aciéndolo No es un granero Si la mujer se le ha hecho un granero Pero no te invitarás de nadie Pero no te invitarás No te invitarás No te invitarás Sin embargo, tú sabes que el Espíritu es una miestra Y ella es venida Toda la mujer, el Espíritu es un granero Aleluya La moción es grande Je vous l'ai dit Ne regardez pas votre corps Vous avez un corps bonheur Si on pouvait me montrer ce corps vous explique Je me le ferai Je me le ferai Je me le ferai encore comme la table Je me le ferai C'est ce que Pierre avait compris Et on les a frappés Ils étaient un unid Ils s'étaient contentes et ils viennent de sortir de prison Ils ne commencent pas à faire des choses Ils sont attrapés Ils n'ont pas envie de parler au nom de Jésus Ils n'ont pas envie de parler au nom de Jésus Se nous n'ont pas parlé au nom de qui C'est ce que je vous connais Toi tu veux que Jésus Tu connais Tu connais qui Tu connais qui Tu connais Jésus Tu connais Jésus Tout le monde connait Jésus Mais tu connais Jésus ¿Pero que la familia de Jesús aún petit? ¿Pero que la familia de Jesús aún petit a Cristo? ¿Porque Comic a necesarios, acercamientos, Battle de tuometria owingos, fuéran, cigarrenes, cup organise, etc. ¿Quieres esconderad enál vida y desотрas se mae新 payment? ¡Estamos ponentes en calor! ¡ mana y! ¡Nos devons nos levantar! ¡Nos devons limpar escucharnos! ¡Nos devons nos levantar! ¡Nos djan se hacerlo, ¡Nos devons le levantar! ¡Mere unikkeus com. Faire como la femme samaritaine. Ella parta. Ella nos dice. Ven a ver. ¿Quieres alguien? ¿Quieres que tú vas a decir eso? La gente nos dice. La gente nos dice. ¿Quién va? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? La gente va a venir. A la gente que nos dice. ¡Gracias! Adelé Leoour. ¿cuál vamos para eso? no ¿es lo que pueden hacer? ¿el va te volver lo que tu vayas? ¿y al te prestarle? ¿por qué? ya tienes que ser el estado y le lee así estamos ¿por qué usted lo ofrece? ¿que le da? ¿que le da? pero si tú lo es salvado en vez que te vayas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! ¡Si tú has été béni sobre la tierra! ¡Aclame le roi, les rois! ¡Aclame le roi, les rois! ¡Aclame le roi, les rois! ¡Aclame Jésus! ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! ¡Aclame Jesús! La joya. 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 La joya.